Venir Para que? Que vengas Siempre hacen eso Nos llaman y no nos dicen para que Como que si no podemos hacer las cosas de ella Miren, es que es igual en ella Miren, miren Emilio Que vengas a que ahora? Para que? No me preguntes y apurate Yo no quiero esto Yo no necesito esto Yo lo que en verdad necesito Es una mamá Que me diga que me quiere todos los días Que me ame Y que sea, que sea cariñosa Eso necesito yo Emilio, mi amor Mi belleza Donde esta mi bebecino Mi pastelito Es mi amor Dice el desayuno mi amor El avioncito No Ya estoy grande No quiero sacar un regalito Mi amor Mi amor Mi bebecino Mi amor No te gusta Si pero Dame un besito Que vemos Si ! Esperemos No, Tracy Esperemos No! No, no! Es una mamá Sí, realidad Ya, porque no sé, un hombre bien formado, yo lo que necesito es una mamama estricta, alguien que me porte... ¡Emilio! ¿Qué está haciendo Emilio? ¿Será que está haciendo ejercicio? ¡Emilio! ¿Qué, mamá? ¿No? ¿Y qué es este desorden? ¡Emilio! ¡Pero mirálo! ¡No me contesté, Emilio! ¡Siempre lo digo con vos! ¡Este se llama! ¡Este se lucha! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Porque, Emilio, por favor! ¡Cinco fechadas! ¡Se las cuesta! ¡Aquí, Emilio! ¡Al suelo! ¡Bien! ¡Gracias, pues! ¿Se lloró el niño? ¿Se lloró el niño? No, no quiero todo tampoco. Necesito una mamama más fobial, una mamama más light, eso necesito yo. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Ay, que lindo! ¿No te había visto? ¿Dónde está? Mamá, estoy dormido. ¡Ay, una moribana! ¡Toma! Tal vez no es dolor, es hambre, lo que tengo. ¡Ay, un gallo pinto un choco en la cama! ¡Me hacen daño! ¡Relajaaat! ¡Mamá, pero si atendí es como estoy! ¡No me veo cuando me pongo helado! ¡Relajaaat! ¿Iba a salir ahorita? Sí, mira, voy a una plaza de yoga. Ven, ahí queda, comenta, pero... ¡Aquí va! ¡Sala! ¡Aaah! 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 Una más servicial. Una mamá que me traiga el desayuno a la mesa. ¡Eso necesito yo! Emilio, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Mama, ¿cómo está usted? ¡Ay! ¡Bien! ¡No sé qué mal, pero mi amigo, tenés mucha suerte! ¡Mira que es flaco! ¿Que el flaco está fálido, fálido? ¿No es válido, verdad? ¡Si! ¡No, vamos a hacer esto! Vamos a hacer, como es una medicina, ajo, cebolla, eso, ¿qué es eso? No, pero ¿cómo pagar esto? Esto, vos te sabes el abecedario, ¿verdad? Sí. ¿Cómo son? A, B. ¡No! ¡No! A ver, casco calentura. ¡Pero no! Calentura, no se lo tengo que dar. No, bueno. Tranquilo, tranquilo, ya, ya. ¡No! ¡No! ¡Yo necesito eso! Yo necesito una mamá que, la verdad es que está un poquito sucio, pero, una manita de gato, eso quiero yo, necesito una mamá que me ayude a hacer o algo así. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué tal! ¡Domingo! Pero no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Si falta esta la chula de acá parte 2. ¡Ay no! Mira, es que siento que me voy a desmayar. Siento que me falta el aire. No, pero... Y llévese a todos lados. No me desmayo porque tengo miedo a que me como una rata. Segura, ¿sabes? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aguanta otra puerta! ¡Este boxer está tilinte! ¡Qué horrible cómo andas estas camisas manchadas! ¿Qué? ¡Qué bien! Mira, si... ¡No, no, no! ¡Anda bañate! ¡Pero ya me bañé! ¡Aca las 3 cantos de jabón que tengo ahí! ¡Aca! ¡Aca! ¡Que no voy a desmayar! ¡Que no sé cómo! ¡Voy a llamar al Minza! ¡No! 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 ¡Esa no olvidar! ¡Ay! ¡Que me ayude! ¡Auxilio! ¡Muchas bacterias aquí por todos lados! ¡Anda bañate, chaval! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sí! ¡No! 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 ¡No voy a shopping! ¡Ay, ¡Al fin! ¡Al fin! ¡¿Qué me trajo?! Ya, ya ya! ¡No! ¡Una trema de la de ti mía! ¡Aquí no! ¡Esta cara que está ahí! ¡Ay no! Pero Dios, ¿cuándo te parece a mi hijo? ¡No, no! ¿Qué dios? ¿Es esa ropa? ¿Es esa facha? ¡Ay no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué onda! ¡Aquí está mi pelo! ¡Quiero que vamos a ir al salto de yesa! ¡Que tal no cortes un mali cuero y todo! ¡Es para que tengo un viaje! ¡Aaaaaaa! ¡No, qué onda! ¡No, no, no! ¡Vamos a ir así porque miráte! ¡Uy no, 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 no! ¡No, no! Mira, le va a caer toda la cara, ¿ok? Bueno, mirá, ya no vamos a ir de shopping ahorita porque así ha comentado, ay no, qué horror. Nos vamos a ir de shopping y ya las voy a traer las guiadas de ustedes. ¿Me mató? No. De todas estas opciones, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que en realidad me beneficia más? ¡Emilio! ¡Más allá del que es mucho, le vamos a perder la badera! ¡Más allá del que es mucho más allá! ¡Emilio! ¡Señora, señora! ¡Ya estás listo! ¿Para qué? ¿Para que nos vayamos a casa en mi gloria? Sí. ¡Sí! ¡Suscríbete!